Nos cuéntenos de Edwin Kass, que lo acaba de tener en el minuto. Sí, señor, así es. Él es el líder, el vocalista del grupo Firme, primer lugar en México y en los Estados Unidos. Hace cinco años andaba vendiendo ropa en los tianguis. ¿A poco? Ropa de paca. Creo que sí. De la que me gusta. Isabel, que en el trajín de todo eso, en el trabajo de todo esto, pues no siempre fue Walt Disney World. Y hubo momentos que estuvieron muy cañones y que hasta vendías ropa en un tianguis. Sí, no, esa era una historia muy buena porque hay un proceso donde, no sé si lo tengan que decir o no, pero hay un proceso donde un grupo que es totalmente local y toca todos los días en bares, tiene que tener un stand-by. Tienes que decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. ¿Por qué? Porque hay que crear que la gente tenga hambre de verte. Me dice Isabel un día, hijo, ahí tengo una ropa. Dice, mi cuñado tiene unas bodegas, ahí tengo ropa, si quieres te mando ropa. Pues no había de otra. Échale, le dije, échale. Ay, las tengo allá en una bodega, ahí voy yo en un carro. En unas bolsonas negras. O sea, era demasiada ropa. Yo te puedo decir que todo este cuadro era de ropa. El domingo llegamos, madrugamos a cantar. Madrugamos al tianguis. Mi mamá, mi esposa y yo a vender ropa. Ahí estábamos vendiendo ropa y se vendió, vendimos. Yo era, vásele la ropa, llévese la ropa. 50 pesos el pantalón, doña. Demes 40 por él. ¿Hace cuánto fue eso? Hace cinco años, cuatro años. ¿Cantabas en los camiones? Sí. ¿Ha cambiado mucho el Edwin Cass de los camiones al Edwin Cass de este 2022? En realidad no ha cambiado. No ha cambiado. Obviamente, con el éxito llegan más responsabilidades, llegan muchas envidias. Porque no todo es miel sobre la verdad. Ya salió fulanita diciendo que me va a pasar algo. Ya salió manganita diciendo que me va a pasar lo otro. Ya salió... Los videntes, ¿no? Ajá, y yo digo, bueno... Oye, a ver, esos videntes, ¿por qué no compran la lotería y se la sacan? Entonces, ahora, no, que cuídate mucho. Ahora me cuido, traigo escoltas, gente armada, camionetas blindadas. Ay, es que ya... Oye, pues, ¿quién no se entiende? Ya no sé qué hacer. Imagínate cuando llega la fama, el dinero. Uno se quiere hacer loco. Yo si no hubiera tenido a Isabel o a mi madre o a mi esposa... Cálmate, cálmate. ¿Dónde estuviera? Pues drogándome, yo creo. ¿Te desubicaste? ¿En algún momento se te subió? Tengo el dinero allá con viejas o en un yate. ¿Qué tienen? Ya lo gané. O sea, eso hubiera hecho. Pero no. Yo preferí comprarle una casa a mi mamá. Yo preferí comprarle un auto a mi abuelo. Arreglar la casa a mis abuelos. Ayudar a mi papá. Entonces, yo me he gastado mi dinero ayudando a mi familia. ¿En qué inviertes tu dinero? Pues, realmente lo he invertido en bienes y raíces. Que es lo que le digo que ahí me ayudan otros familiares. Porque yo no puedo estar al pendiente. No, pues nada. Y ahorita... O cantas o andas cobrando las rentas, ¿no? Sí. Oye, la renta. No gasto mi dinero en carros. No tengo carros del ojo. No tengo carros. ¿Sabes qué carro tengo? Tengo un Zuru. Un Zuru 2017. ¿Ya nace en ese? En ese ando. Y en Augusto. Ni gasolina gasta. Ay, no, 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 no. Eso sí, no. Yo tampoco les creo, ¿eh? Eso sí, no. Ya está como el presidente. En el Zuru, por favor. Ese cuento a otro. A otros con ese hueso. A otro perro con ese hueso. Como Cuadri también. Ahora, el cuate. El cuate tiene avión. ¿Sí has visto las alhajas que trae? Claro, la ropa. Entonces, le dije, oye, las alhajas que traes y eso. Dice, mira, me las pongo para el escenario. Me bajo el escenario y no los uso. Está bien, porque ya no está. Ahora sí que ya la ciudad y la verdad, la delincuencia ya no está como para. Y a veces traes, ya ves que traes tu relojito de Mickey Mouse y te andan haciendo los chineros. Mira, mira, mira. La collega de fantasía. Sí, sí, no, hombre. Absolutamente nada. Yo fui a la Merced a surtirme de dulce. No, pero ustedes sí, ¿eh? De dulce, sí, de golosinas. Unos miembrillos que me gustan mucho. Y ahí en, ¿cómo se llama? En Congreso de la Unión y Rovirosa, los chineros me robaron mi relojito de Mickey Mouse. ¿En serio? ¿Hace cuánto? No, ya tiene como tres años, pero no se vale. O sea, imagínate, un relojito de Mickey, ¿cuánto puede costar? De fantasía. Ahora imagínate esas joyas. Es que debías de haber traído de Minnie Mouse tú, amigo. Sí, pero lo del sur no se lo creo, ¿eh? Five, dame five. Lo del sur no se lo creo. A lo mejor llega en el sur y después ya se cambia a un carro más. Exacto, eso sí. Eso sí.